¡Sí! Por favor, vierto mis cubiertos en este instante, para que usted me cuente, porque este seco se ve realmente, el color nomás lo dice todo, ¿por qué? Por el comino. Mira que todos los secos son iguales, ¿ok? Pero este tiene un colorcito especial por el comino. ¡Guau! ¡Qué delicia! Huele delicioso, solo al corte ya, todo el aroma de los condimentos, de la pimienta y comino meri. ¡Dios mío! Ah, me has puesto dos presitas de pollo, habría que han gastado más. Por supuesto. La vez pasada me dan una pierdita bien chiquita también, ¿eh? ¿Para qué te digo, ah? Pero ella... Yo he puesto pechuguita de pollo. Pechuguitas de pollo, deditos de pollo. Deditos de pollo. Pechugas que están sazonadas previamente con pimienta y comino meri, doradas, y luego se cocinan con el culantro y todas las verduguitas para hacer el seco de pollo, que también tiene el aderezo, pimienta y comino meri. Y el arroz, mira, 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 miren cómo, qué diferente es el arroz con la pimienta, Erika, mira. ¡Graneadito! ¡Qué rico, por Dios! Es espectacular eso. No, al margen de estar graneado, no es el graneado, es el sabor. Porque es diferente. Porque tiene pimienta meri. Y las ceños que están en su casa saben perfectamente de lo que les hablo, porque yo siempre cuando les receto algo, me dicen, ¡ay, Andresito, era verdad! Todas las señoras en las casas, cuando voy a los mercados, cuando voy a los supermercados, me dicen, Andresito, estoy comprando mi pimienta y mi comino meri. ¿Qué cantidad de pimienta debe echarse en la preparación del seco de pollo? La pimienta y el comino meri es a gusto. Pero para este platillo se pone un poquito más de pimienta que de comino. A gusto, con las yemitas de los dedos, le pones un poquito y eso ya te da un montón de sabor. Ustedes se han dado cuenta que yo no soy de comer mucho en el programa. ¿Ustedes se ríen? ¿Qué pasa? Yo no entiendo por qué. Miren la silueta que tengo y es verdad, pero cuando esto es una locura, ¡qué maravilla! Ahora, ¿la papa qué es, Tomasa? No, papa blanca. Papa blanca, pero está arenosa, maravillosa. Sí. Es la pimienta. Es la pimienta. No es la papa. Porque yo conozco de papas. Yo conozco mis papas que le pongo todo, pero esa es la mezcla, pues. Entonces, cuando yo por primera vez probé, porque mis padres me dijeron, pues sobre, porque ya pimienta y comino, Meri tiene años en el mercado. Sí. No compres tierra, mi mamá antipática. No compres tierra, porque yo iba al mercado del Callao y me iba a comprar la tierra de granel. Mi madre se molestaba, doña Olga, que está en el cielo. Y no le da el mismo sabor. Y pregúntalo, y entonces, porque las mamás tienen así. Las mamás saben que su sabor, su menjunje. ¿Saben qué condimentos usar para que la comida quede deliciosa? Ahora, el comino. Es un espectáculo de sabor, ¿ah? ¿En qué momento de la preparación del seco de pollo intervienen la pimienta y el comino, Meri? Tenemos dos intervenciones. ¿En qué momento? De la pimienta y el comino, Meri. Primero sazonamos el pollo con sal, pimienta y comino, Meri. Los doramos. Una vez que están doraditos, se retira. Y en esa misma olla se pone el aceite, ajo, cebolla, pimienta y comino, Meri. Para que se haga el aderezo, que es el secreto de un buen plato de comida. Y después ya llegan el culantro, el ají amarillo, que cocinen. Se le ponen las presas en las papas y se deja que hierva y que cocine. Señoras y señores, ya saben ustedes, mamá, chef de todo el país, ya saben. Meri, Meri está elaborada con el mejor pimienta importada desde el Brasil. Y el comino está elaborado con el mejor comino importado de la India. No seas como Doña Inocencia, que manda a comprar a granel. Hay que cuidar nuestra salud, ya saben, COVID. Tienes que, este es nuestro envase, pimienta y comino Meri. Ya saben, en la promoción de Meri ahora, si deseas los platos hondos, los platos tendidos, reclama tu sopero, tu plato extendido y tu taza. Tan solo, con cinco sobres de pimienta o comino Meri. Vacíos. Cualquier condimento de Meri, más un sol. Imagínate y canjeas tu plato, tu taza, tu sopero, en el centro de caja de los principales mercados de cobertura, Lima, Huancayo, Ayacucho, Huánuco, Iquitos, Pucalpa. Amiga Meri, muchísimas gracias. A ti, Andrés. Y ya saben, todas las señitos. Así se prepara cualquier plato maravilloso de nuestro maravilloso Perú, con pimienta y comino Meri. ¿Quieren saber más? Adelante, Teilo. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora Segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Meri. Importados de calidad, pimienta y comino Meri. El mejor sabor a un superprecio. Pimienta y comino Meri. Sabor y calidad.